LUNES INSPIRADORES, CON DAVID TOMÁS Y EDU PASCUAL Y no os quiero hablar cuando hay turbulencias, yo tengo una experiencia presente que tampoco voy a contar, pero bueno, que la cuestión es que a todos nos han pasado muchas cosas por la cabeza cuando estamos volando, evidentemente también cosas maravillosas, ¿no? Pero como es muy lógico, hoy nuestra invitada tiene una historia detrás que realmente invita a la reflexión y evidentemente a tomarse la maravillosa experiencia de volar con emoción y también, pues oye, también con valencia, ¿por qué no? Bueno, David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, oye, a mí es un tema que me gusta, ¿eh? Yo desde joven me apasiona esto de volar, he volado en avión grande, en avioneta, he volado hasta en Zeppelin. ¿Qué me estás diciendo? ¿En serio? ¿En Zeppelin? He volado en Zeppelin, sí, sí, esto me lo puede decir todo el mundo. Y te voy a decir una cosa que yo, no sé si lo he contado alguna vez en el podcast, pero he saltado en paracaídas y me ha fallado el paracaídas. Estoy aquí, como se puede ver. ¿Qué me estás contando? O sea, que a mí me debería dar miedo, pero ya te digo que nada, lo tengo superado. Qué fuerte. Para que os hagáis un poco la idea, evidentemente, este podcast, por desgracia, está grabado, algún día haremos algo en directo, pero esto ha salido tal cual. Aquí no preparamos nada, aquí le damos al rec y empezamos. Y eso me acaba de dejar sorprendidísimo, pero bueno, David Tomás es un survivor. Oye, ¿y en helicóptero has ido? En helicóptero no, fíjate, helicóptero me queda. Te falta el ala delta también y no sé. Este tengo que hacerlo, exacto. Y ala delta tampoco, o sea que me quedan algunos todavía. Por suerte hay cosas que hacer. Ostras, David, oye, qué bueno. Y no le ha perdido el miedo a volar. Bueno, guau, me acabas de dejar y mi comentario de calidad es flipado, concretamente. Oye, qué maravilla. Bueno, pues nuestra invitada de hoy superó su miedo a volar, su aerofobia, nada más. Y nada menos que convirtiéndose en piloto acrobática, que es increíble. O sea, es de ir de cero a cien, no de cero a tres mil quinientos. O sea, es espectacular. Pero bueno, oye, la tenemos aquí con nosotros y es que nos presenta un libro también maravilloso. Silvia Carré, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por este espacio y muy feliz de compartir con vosotros. Nada, un placer que nos acompañes. Como decíamos, nos presentas Vuela, pilota tu propia vida, evidentemente, bajo esta propia experiencia también todo lo que es tu trayectoria vital, personal, profesional. Un libro editado por Libros Cúpula, que realmente, absolutamente recomendable, pero que parte de una premisa que cómo pasas de tener miedo a volar a de pronto convertirte en una piloto de acrobacias. Pero bueno, nada nos lo cuentas. Espero y deseo que tampoco nunca te pase lo de que no se te abra el paracaídas. Espero, espero. Porque si no, vas a tener que sacar un segundo tomo. Tírate el paracaídas porque también metafóricamente nos funciona. Vuela sin paracaídas. Exactamente, exactamente. Bueno, bromas aparte. A ver, venga, vamos por orden que hemos empezado hoy muy animados. David, venga, vamos a por el reto líder. ¿Qué nos planteas esta semana? Mira, hoy vamos a coger una frase de uno de los mejores inversores de la historia, que es Rey Dalio. Él tiene varios libros y él dice que si nos preocupamos mucho, no hace falta preocuparnos. Y por el contrario, si no nos preocupamos, es que deberíamos empezar a preocuparnos. Y esta semana el reto líder va de ocuparte en aquellas cosas que te preocupan. Analiza el problema que tengas, traza un plan y a partir de aquí, como nos dice Rey Dalio, despreocúpate y sigue el plan que has marcado. Pero no dediques tiempo a preocuparte cuando no deberías hacerlo. Oye, pues qué bien, claro que sí. Muchas veces preocupándonos por cosas se nos pasa un rato y generalmente es malo el rato que pasamos. A lo mejor conviene siempre esa perspectiva o quien tengas al lado también un poco comentarlo. Oye, ¿cómo lo ves tú? Porque a lo mejor no es tanto como yo me lo estoy aquí mirando. Y a mí me sirve, me ha servido y mucho y me ha sacado de más de un dolor de cabeza que en realidad era una tontería, como una santa casa. Sí, Silvia, ¿te has encontrado alguna vez en una situación parecida? ¿En una situación parecida? ¿En qué sentido? ¿En preocuparme, en ocuparme? Exacto, en preocuparte de algunas situaciones que tampoco había para tanto, ¿no? Hombre, imagínate, imagínate empezando por el miedo a volar y continuando con cualquier maniobra de cuando aprendí a pilotar y cuando decidí poner un avión al revés. Entonces era, pues, bueno, aprender a dejar que el avión se sustentase, ¿no? Entonces esto también era como, ostras, me he pasado mucho tiempo, como aprendiendo que los aviones se sustentaban y ahora es como, bueno, ¿cómo gestiono esto? Entonces imagínate. Y entonces es como pasa y dices, pero si me lo he pasado a la mar de bien. Pues sí, es que tenemos una mente muy poderosa para imaginar. Ahora mismo, claro, exacto, para un piloto de acrobacias realmente, y también otro comentario de calidad por mi parte, es muy guay, así de a primeras, ¿no? Evidentemente te permite hacer cosas en el aire que prácticamente, y sobre todo para el público, ya no te cuento, y para el adulto, vale, y también para el infantil, eres una super heroína. Pero bueno, en todo caso, como decíamos, este Vuela, pilota tu propia vida, este libro que nos presenta nuestra invitada de hoy, Silvia Carré, se divide en dos partes, la historia de superación, como decíamos, de este miedo a volar, de la propia autora, hasta convertirse en esta piloto acrobática, y luego una parte práctica para que el lector aplique los aprendizajes que le permitan lanzarse y volar hacia la vida. Pero antes, una vida que entiendo que ha cambiado bastante, y que los lunes también. Por lo tanto, me gustaría preguntarte, Silvia, ¿qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti ese primer día de la semana? Pues mira, un lunes, desde que trabajo en lo que me gusta, y con las personas que me encanta trabajar, que son las personas que tienen miedo a volar, un lunes para mí es un buen inicio. Es un inicio fabuloso de historias, de aventuras, de compartir, y sobre todo de sentirme privilegiada a la hora de acompañar a las personas. O sea, que lo que antes para mí era un lunes, que era, uff, qué rollo un lunes, ahora es, ay, pues qué guay, ahora empiezan cosas nuevas. Bueno, oye, a los lunes arrancas el vuelo, que eso es verdad. Total, total. Para metáforas sobre volar, tenemos creo que toda la charla, pero es verdad, es verdad, y es así de bonito. Pues fantástico, antes de empezar, David, ¿por dónde empezamos con la charla de nuestra invitada de hoy? Pues como siempre, oye, por el principio, y nos gusta en este caso, Silvia, pues conocer un poco cómo te educó tu familia, qué valores tenías, qué era importante para ti de jovencita, y luego cuéntanos cuándo descubres y cómo que tenías pánico a volar. Mira, yo lo que recuerdo de mi familia, recuerdo cosas distintas, como de mi padre y de mi madre. De mi madre, la perseverancia, que justo lo pongo aquí en el libro, como los agradecimientos, gracias por enseñarme la perseverancia, y de mi padre, pues la libertad de volar, metafóricamente hablando, ¿no? De haz lo que quieras en la vida, sé feliz, tú prueba, y entonces ya verás, antes de montarse tus historias. Yo creo que de este mix salieron muchas cosas positivas, entre ellas, pues escoger, entonces, unos estudios que a mí me encantaban, aunque era traducción e interpretación, pero claro, entonces vi que si quería, entonces, crecer en eso, pues el requisito era cómo viajar, ¿no? Pero es lo que me llevo, sobre todo, pues estas cosillas, y el amor por viajar. Siempre había como un viaje, que teníamos un viaje estrella, que entonces para mí no era claro, ¿no? Era más un rollo que guay, que nos vamos de viaje, ¿no? Pero nos vamos a Estados Unidos, yo pensaba, por Dios, otro viaje de estos, pero yo voy a morir aquí. Pero bueno, qué suerte y qué afortunada he sido, pues de vivir esto y tener esto. Sin duda. Oye, ¿y cómo decides dedicarte, pues, al tema de vuelo? ¿A qué edad fue que empiezas a pilotar? Y cuéntanos un poco la experiencia, ¿no? Que tuviste que aprender. Entiendo que vas a una escuela, ¿no? Y a partir de aquí vas practicando y vas mejorando. Claro. Esto de pilotar no fue de un día para otro. Esto empezó cuando vi que en las entrevistas de trabajo el requisito era viajar. Entonces, pues yo la rechazaba directamente, pues para no tener que viajar. Y entonces ahí decidí que algo tenía que hacer con mi miedo a volar. Entonces, en este sentido, pues hice mi trabajo personal. Me apunté entonces a un programa para que me acompañasen a superar el miedo. De aquí empecé a volar tranquilamente en los aviones. Me empecé a dormir, que esto ya es como el deseo más, uno de los más deseados de las personas que tienen miedo. Y de aquí, pues empecé a conocer la otra, como el otro inframundo, que son estos seres que les encanta volar. Y entonces empecé a conocer pilotos, empecé a conocer gente del sector y decidí probar, pues bueno, un vuelo en un avión pequeño. De aquí salí con un curso de iniciación de tres horas y a la que quise repetir para quedarme otro, me dijeron, oye, métete en la licencia y así, pues tienes como más. Y además que mi objetivo era tener como más conocimiento para acompañar a las personas que tienen miedo a volar. Con lo cual me dijeron, oye, con esto vas a disfrutar, aquí tienes suficiente, tienes como 40 horas de vuelo y tienes nuevas asignaturas, así que puedes ir tirando. Y entonces pues lo hice en el Aeroclub de Barcelona Sabadell y la verdad es que fue una experiencia muy interesante, muy interesante, muy de descubrir, pero también de aprender, y aprender situaciones nuevas y cosas nuevas, pues que no estaba acostumbrada a vivir en un avión pequeño. Porque Silvia, aquí tú ya trabajabas, ¿no? Es decir, tú tenías tu trabajo y ya tenías la idea de reorientarte para ayudar a personas a superar su miedo a volar, o todavía era un poco más exploratorio, ¿cómo fue este tema? Ya lo tenía en mente, ya lo tenía en mente. Yo ya, de mi época de trabajar en empresas, pues ya me había formado en liderazgo, en temas de motivación, de comunicación emocional, de marketing emocional, entonces ya era algo que quería hacer, pues como el día de mañana quiero echar un cable a estas personas que están en el punto de partida en el que estaba yo rechazando trabajos, que esto es como muy fuerte, ¿no? O rechazando viajes. Es que he tenido clientes que en un viaje de novios uno se ha ido y el otro se ha quedado, y esto, claro, genera más, tiene un efecto colateral después más allá del propio vuelo, por lo cual son situaciones intensas. Entonces, mi intención ya era esa, ya estaba allí, como latente, no sabía, realmente fui sin expectativas, no sabía dónde me llevaría, no sabía hasta dónde iba a decir yo basta, y fui tirando, fui avanzando y... Bueno, te llevaste a ser piloto acrobático, ¿no? Y has hecho una competición, o sea que entraste muy adentro, no sé si es tu carácter de cuando hago me gusta, pues hasta el final, ¿o cómo fue esto? No lo era, no lo era, pero entonces descubrí que si me había sentido capaz de hacer otras cosas, de superar aquel miedo que era para mí tan limitante, pues que de aquí a meterme en vuelo acrobático, bueno, pues que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, de aquí, pues empecé colaborando con la sección del Aeroclub acrobática, como traductora, pero entonces ya me dijeron, oye, que tú preguntas muchas cosas, que ponte a volar en vuelo acrobático, y de aquí, pues ya llegó un campeonato de Cataluña y dos de España, así como de rebote, porque al fin y al cabo mis compañeros eran, pasaban a ser como mis contrincantes, que al fin y al cabo cada uno compite con uno mismo, ¿no? Pero era un ambiente como muy agradable, muy amable, entonces dije, bueno, pues para volar en Sabadell, pues me meto en una competición, lo único que, claro, entonces sale como la competitividad, de decir, ya que estoy en la competición, pues voy, o sea, no voy aquí a quedar la última, voy a espabilar. Y ahí, pues, tres competiciones, hice. Bueno, no está nada mal, ¿eh? Y en ese momento, ¿tienes miedo en algún momento? O ya lo tienes tan superado, dominas tanto las herramientas que... O siempre hay que tener un poquito de miedo, de respeto. Mira, un poco, un poco, aquel punto justo, pero hasta para ir por la vida, ¿eh? Hay un punto que yo creo que es necesario, porque es lo que nos da la prudencia. Yo ahora tengo en mente el miedo a volar, o el vuelo acrobático, pero lo podemos aplicar a muchas cosas en la vida. Es lo que nos otorga el grado de prudencia y decir, bueno, voy a revisar mi avión siempre, voy a hacer las pruebas de motor, bueno, voy a prepararme, ¿no? Pero ya está, a partir de ahí ya está, miedo fuera. Pero sí que es verdad que, claro, viví muchas situaciones nuevas. Entonces, necesité acostumbrarme y aprender a gestionarme yo delante de aquellas situaciones que no conocía, que era desde poner un avión al revés, a volar con rachas de viento, volar con nubes más vajillas, aunque hoy es vuelo visual y no volábamos dentro de nubes, pero bueno, a controlar estas cosas, a hacer aterrizajes con viento cruzado, cosas que para mí eran nuevas y que yo decía, bueno, vale, yo estoy acostumbrada a volar en línea aérea de una forma, bueno, que claro, no lo llevo yo, ¿no? O sea, me despreocupo, disfruto de las vistas y allí era controlar muchas cosas de golpe. Entonces te diría que fui pasando situaciones de estas. Y incluso más tarde, ahora, día de hoy, pienso que lo que entonces era como, vale, ya lo he conseguido, ya es como mi meta conseguida, no fue para nada, fue como un entreno perfecto para entonces aprender a volar en la vida, con otros miedos que entonces, ante esta situación nueva, salieron en mi entorno y bueno, que también necesité aprender a gestionar y a decidir. Claro, pero es una buena herramienta, ¿no? Que tienes para la vida, oye, si puedo hacer esto que muy poca gente puede hacer, probablemente puedo hacer otras cosas que muchas personas sí pueden hacer y veo a mi alrededor, ¿no? Y, claro, y este cambio profesional, ¿cómo lo viviste, no? Es decir, ¿cómo pasas de dedicarte a la traducción e interpretación a finalmente, pues, dedicarte, una, a hacer coaching, a ayudar a la persona a superar su miedo y luego también aplicar todo el conocimiento del vuelo a que esto te sirva en la vida, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio y cuáles fueron las mayores dificultades que tuviste? Las mayores dificultades, si las hubo, fue a nivel interno, de cuando sale la parte boicoteadora, decir, ¡ay! Sí, es decir, por aquí realmente, porque es un cambio importante entre lo que siempre había deseado y aquello que había salido como un poco de la nada. Pero, aparte de eso, un cambio maravilloso, muy gradual, eso sí, yo lo vivo como algo muy gradual, y que se disparó el día que un periodista, pues, decidió hablar del campeonato de vuelo acroático a través de mi historia. Entonces, aquello fue como un, no sé, como un altavoz enorme y empezó a salir gente que llamaba a los medios de comunicación diciendo, oye, quiero que me acompañe esta persona. Entonces dije, a ver, voy a prepararme para esto, porque yo lo esperaba más adelante. Entonces, bueno, aquí ya tenía formación encarrilada, bueno, me certifique, de hecho, siempre nos estamos formando los que estamos en el mundillo continuamente. Pero, bueno, fue un, pues ya está, es el momento, ya está. Te encontraste mucha gente que te llamaba para que le ayudases a superar el miedo a volar. Miedo, sí, sí. Oye, ¿y hay alguien que se te haya resistido? Que digas, es que esta persona, por más que imposible que supere el miedo. Hay una pequeña parte, una pequeña parte, que te diría que necesitan igual más tiempo. Es decir, yo trabajo de forma que mi método es que tú te crees el tuyo y elabores el tuyo, porque tu forma que tendrás de afrontar los miedos probablemente será la forma distinta a otra persona. Entonces, soy partidaria que cada cual se lo haga a su manera. Entonces, aquí hay como un abanico de ritmos, de ritmos que hay personas que van más rápido, hay personas que van un poquitín más lentas. Sí que es verdad que al principio yo era como la voluntad de voy a ayudar y acompañar a todas las personas y entonces descubrí y aprendí que hay personas que no quieren ser acompañadas en aquel momento. Entonces, que lo quiere la mujer o lo quiere el marido o lo quieren los hijos y son los que amaban, pero la persona en sí en aquel momento no se sentía preparada para hacerlo. Entonces, son los que en aquel momento se resistían, pero que al cabo del tiempo entonces han dicho, mira, creo que ahora es mi momento. Y han sido procesos muy fluidos. De pocas sesiones y de viaje a las Bahamas, que digo, o sea, algo muy sorprendente. Es un tema totalmente irracional, ¿no? Porque si tú coges la estadística, bueno, al final el número de accidentes es prácticamente cero, ¿no? O sea, tiende a cero. Pero claro, es muy irracional. Muy irracional, ¿no? A mí me pasó, de joven, uno de los primeros vuelos que hice cruzando el charco que se dice. Había un señor mayor, que no sé qué tendría en ese momento, claro, yo era muy joven. Pero es que todo el viaje, es que estaba, temblaba, ¿no? Y yo lo pasaba mal por él, ¿no? Porque le veía sudar, temblando, ¿no? Y cuando aterrizamos ya como el pobre hombre ya estaba como blanco, ¿no? De lo que había pasado. Y hace poquito me pasó en un vuelo entre Inglaterra y España y me encontré, tenía al lado una chica que también, es que nada, la que se movía un poquito, se ponía como en plan aquello súper tensa, ¿no? Y le intentaba calmar, oye, relájate, no te preocupes. O sea, y le iba hablando como, bueno, te voy hablando para ver si así te distraes, ¿no? Pero pobre, lo pasaba fatal, ¿no? Y es totalmente irracional. Entonces, no sé, aquí, bueno, en tu libro das muchas herramientas, ¿no? Pero no sé cuál es la mejor herramienta que puedes usar. Es que depende tanto de la persona y del momento que no te puedo decir cuál es la mejor. La mejor es la que aquella persona sienta que le va mejor en aquel momento. Y a veces son como recursos rescatados, que digo yo, de que ya utilizan en otros ámbitos de su vida y que les va bien. Porque a veces hay personas que esto, que tienen miedo a volar, pero que, por ejemplo, hablando en público, hacen charlas delante de 300 personas. Entonces, bueno, que de aquí podemos sacar muchos recursos propios ya. Que solo falta como cambiarlos de escenario. Y a veces hay recursos como inventados. Es decir, que en aquel momento la persona decide como improvisar y sacar una parte de ella distinta, ¿no? Y con esto sí que entramos como mucho en la parte de juego. No entramos en la parte de lucha, de voy a batallar contra el miedo, sino vamos a jugar. Porque al fin y al cabo es una emoción más. Vamos a jugar con ella. A nivel corporal, incluso. Podemos hacer muchas cosillas con el juego. Y con el juego es difícil resistirse. Difícil resistirse. Cuando hay juegos, cuando hay recompensas, cuando hay cosas agradables que esperan detrás, es mucho más agradable trabajarlo. Y si además damos el poder a la persona para que sea ella la que decida en cada momento, es infinitamente más fácil. Qué bueno. Bueno, has mencionado hablar en público, que es el otro gran miedo de mucha gente. Decían que hay gente que prefiere cualquier otra cosa antes que hablar en público. O sea, no lo pueden soportar. No sé si también es un miedo con el que trabajas y ayudas a la gente a superarlo. No habitualmente, pero algunas veces sí. Y al fin y al cabo lo trabajamos igual. Es decir, hay algo que muchas veces decimos en las sesiones que es como el colofón final, que es esto no va de aviones, esto va de ti. Tú has venido con tu historia del avión, pero podías haber venido con la historia de un elefante lila. O sea, es igual. O del miedo a hablar en público o de otras cosas. Porque acabábamos trabajando cómo gestionas tú aquello. Y esto es algo que ya es un tema de mentalidad, de autogestión y que tanto está en el miedo a hablar como en hablar en público, como en miedo a conducir, como en muchos otros. No hablamos prácticamente de cosas técnicas, en todo caso las reencuadramos, pero para mí no es lo más importante esto. Es qué decides hacer tú con esta información que ya tienes. Porque algunos tienen parejas que son pilotos, con lo cual la información ya la tienen. Pero se cuentan una historia que es la que les pasa factura. No el no tener información. Claro. Oye, en el libro das un montón de ejercicios. Las das mucho trabajo. Está bien, porque eso justamente lo que dices te permite conocerte y hacerte las preguntas para tener un poco esa tranquilidad. No sé si puedes compartir uno o dos ejercicios que recomendarías del libro. Oye, este, hazlo el primero. Cuando acabes el libro, ponte con este ejercicio que te va a ayudar. Hombre, uno de los que está en el libro, te refieres de los que están en el libro, ¿no? Sí. Uno de los que están y que cae, como en todas las sesiones, es el tema del foco. ¿Dónde estás poniendo el control y dónde estás poniendo el foco cuando tú sientes este miedo limitante? Porque en el caso del miedo a volar, y decimos aplicable a muchos otros ámbitos, de una forma metafórica, la persona que tiene miedo a volar tiene miedo a la meteo, a las nubes, a la calle de los pilotos, al avión si es viejo, al pasajero que tiene al lado. Pero todo es externo. Es decir, son cosas que, aunque tú pongas todo de ti, probablemente no podrás controlarlo. Entonces, bueno, podemos hacer el ejercicio a la inversa. ¿De qué te puedes ocupar tú que sí que dependa de ti y que no esté fuera, que esté dentro? ¿Cuál es tu responsabilidad ahí a la hora de ver estas cosas como amenazas? Claro, efectivamente, ¿no? Tu mirada, ¿no? Y lo que tú puedes hacer, creo que al final es lo que influye, ¿no? Cuando hay un problema que no puedes hacer nada, oye, pues si el avión ya no tiene salvación, pues no, no me queda otra que aceptarlo, ¿no? Y te quería preguntar también esto por tu... Cuando tú vas en un avión, ¿puedes resistir si ves a alguien pasándolo mal y no decirle nada? ¿Cómo lo gestionas? Verás gente que están sufriendo, ¿no? Claro. Además, yo creo que lo pongo aquí, pero siempre lo digo, que es como que un animal herido reconoce a otro animal herido y un animal con miedo reconoce a otro animal con miedo. Es decir, que con el lenguaje no verbal ya salta a la vista normalmente. Entonces, me cuesta mucho. Me cuesta mucho. Muchas veces me acerco y, bueno, me ofrezco por si necesitan algo. Pero bueno, normalmente las tripulaciones, ahora las tripulaciones también ya están más preparadas que antes. Entonces, normalmente también cojo el rol de observadora a ver cómo lo gestiona la persona y cómo lo gestiona la tripulación. Porque aunque están más preparadas, sí que creo que podría haber más trabajo a la hora de formar tripulaciones cuando se forman, como tripulantes de cabina, por ejemplo, que tocasen más este tema. Porque a veces la persona no se siente del todo acompañada por la tripulación. Muchas veces sí, pero a veces hay palabras detonantes que es como... No, no me siento acompañada. Entonces, a veces miro cómo funciona el tándem para, bueno, también para aprender. Pero me cuesta resistirme, me cuesta mucho. Y la terapia de choque, de ponerles la película aterriza como puedas, ¿la has visto alguna vez o no? No, ojo. Siempre digo que Hollywood ha hecho mucho daño. Con los tiburones y los aviones ha hecho mucho daño Hollywood. Entonces, bueno, y hay personas que se las miran todas. Todas. Todas las... Y catástrofes aéreas y estas cosas. Pero entonces también procuramos reencuadrar esto dentro de donde está, que es la pantalla. Entonces, bueno, no tan de choque, no. Pero es verdad que, claro, muchas veces parte de ese miedo viene de ver películas, ¿no? De ver... Porque tampoco si no has volado nunca no tienes ninguna información, ¿no? Has visto las noticias de algún accidente o bien alguna película, ¿no? Y entonces ya te entra este miedo. Claro. Relacionalmente, a ver, estás ahí metido, pues bueno, cierras los ojos, te dejas ir y ya está, ¿no? Ya llegarás. Pero para mucha gente no es factible. Y además te diría, mira, he tenido personas que no han volado nunca, pero con cuarenta y pico años o así han empezado a decir, bueno, tengo que hacer algo con esto. Y aparte de aprenderlo, de lo que decimos de la pantalla, lo han aprendido de sus familiares. Entonces, yo no sé si sois padres o no, pero entonces yo me di cuenta como madre de la responsabilidad que tenemos los padres a la hora de transmitir a nuestros hijos. Cosas como, oye, vigila, 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 ¿a qué hora vuelves? ¿No? Y bueno, que entonces es separar los miedos que son de los padres y los miedos que son del hijo. Pero que muchas veces, claro, ellos han aprendido de sus referentes y así han pasado la vida y a los cincuenta años ven que están muy limitados y se dan cuenta que en realidad son los miedos de los que vienen de sus padres, ¿no? O de sus, de toda la familia que tiene miedo a volar y que les dice, oye, que vi una película que no lo cojas de avión, no lo cojas. Claro, todo esto influye y mucho. Y a ti, en la parte de volar, ¿es algo que te planteas pues como seguir haciendo proactivamente? ¿Te plantearías volver a competir? ¿Cuál es tu situación en este sentido? Mira, mi situación es la que en la última competición llegué como a la conclusión de que no era mi objetivo de vida. dedicarme, ni dedicarme a esto como piloto profesional ni competir a menudo, pero sí tenerlo para algún día disfrutar con las condiciones del día que a mí me encantan, que igual es última hora de la tarde, pues un día ir y disfrutar. Pero si no, lo estaba convirtiendo un poco como obligación y entonces esto me dio miedo de convertirlo como obligación de decir, ostras, que aquella magia que sentía los primeros días entonces no la sentía compitiendo. En realidad mi objetivo de vida no era competir, era ver quizás ver dónde estaban mis límites. Entonces ahí llegó un punto que dije yo creo que ya tengo lo que andaba buscando, no necesito presentarme a alguna competición. Ahora, seguir vinculada con esto, seguir volando en línea aérea, disfrutar de los vuelos en línea aérea y en avión pequeño también y en acrobático también, sí, esto sí, como ocio. Claro, y luego tienes la parte profesional, que ayudas a personas a que superen el miedo, que no sé, pero también, no sé si alguna vez has cogido a alguien y le llevas tú, le llevas en una avioneta y hacéis un vuelo, no sé si esto lo has hecho alguna vez, porque también, al menos para mí, da más sensación volar en avioneta que en un avión grande, Cuanto más grande el avión, menos visión te da. Claro, no, no lo he hecho en avioneta porque para hacerlo es, bueno, es volar, es tener que volar a menudo y entonces, pues bueno, para no perder las vueltas y estas cosas, pero sí que lo hice al principio en línea aérea, esto sí, de alguna persona me pedía, pues, oye, ¿me acompañas en este vuelo? Vale, pues sí, pero entonces vi algo que tampoco no me acabo de encajar, que era que se creaba como una especie de dependencia donde vale, ahora contigo sí, pero vente conmigo a todos porque ahora sin ti ¿qué hago? Y dije, no, vamos a hacer algo, vamos a empezar así, vuela tú y entonces ya volaremos para celebrar en todo caso y de hecho ya tenemos ahí alguna idea de con numerosas personas que han pasado pues hacer como un vuelo como de, ellos le llaman como de final de curso, pero de celebrar, pero ya han pasado y ya saben que pueden volar solos. Bueno, tiene que ser divertido con todo un grupo de gente que tenía pánico a volar. Total. Tienes que hacer un vídeo cuando lo hagáis. Hombre, por supuesto, porque algunos que están volando más que yo, que digo, ostras, qué viajazos, qué bien, sí, sí. Oye, y luego, porque todo el mundo de volar también tiene toda esta parte romántica, ¿no?, de los pilotos, las, tampoco es tan glamorosa la vida de, de la gente que vive de la aviación, ¿no?, o sí, tú que lo has vivido más de cerca. Claro, yo he vivido la aviación deportiva, que claro, es distinta que la aviación comercial. Entonces, yo diría que los pilotos y las pilotos en este caso, pues, tienen algo en común, que es la pasión, es decir, la pasión por volar, porque ya es un mundo que requiere tanto sacrificio que no hay pilotos que no les guste volar. Entonces, hay una vocación allí y una pasión. En aviación comercial no sé el tema romántico como está, porque claro, están todo el día saltando de un lugar para otro, ¿no? Pero yo, por lo que tengo entendido, disfrutan mucho estos vuelos y claro, siempre es, es lo que decimos, el cielo siempre está distinto, siempre nos regala vistas. Entonces, esto pasado a la aviación deportiva, yo creo que aquí se nota más la parte romántica, porque ya somos personas que volamos por ocio, que ya, bueno, escogemos el día que nos encanta volar y ya es como que me tomo yo el tiempo, claro, ya lo hacemos todo, ¿no? En la revisión pre-vuelo, en la revisión de dentro, bueno, todo, tomarte tu tiempo, ya es como todo un ritual, yo creo, ya tomarte una mañana o una tarde, pasar por ahí, desayunar, irte al avión tranquilamente, entonces, bueno, está el antes, el durante y el post, entonces, es como una experiencia completa, pero sí, yo creo que existe esta parte romántica aún y de bajar y decir, guau, aunque haya volado mucho, jo, hoy, que es lo que dices, es una vista única, ¿no? Yo que lo hago como pasajero, me encanta, ¿no? Mirar por la ventana de ver, ostras, que ese cambio de colores, las nubes, ¿no? Es espectacular y te quería preguntar, oye, ¿y cómo, cómo te, cómo te encuentra la gente? ¿Cómo te conocen? Es mucho el boca a oreja, ya después de varios años, pues ya has generado, ¿no? Una reputación, evidentemente, pero cómo te encuentran y tampoco sé si hay tanta gente que tiene miedo a volar, ¿no? Realmente es algo masivo, imagino que si no hay cada vez, como volamos más, pues todavía más. Claro, mira, hay una, se dice que, porque hay estudios y estudios, pero bueno, todos bastante coinciden que una cuarta parte de la población tiene miedo a volar, de estos, una pequeña parte, más pequeña, tiene un miedo muy limitante a volar, es decir, hay personas que tienen miedo a volar, lo pasan mal, pero siguen volando y hay personas que directamente dejan de volar. Entonces, bueno, una cuarta parte de la población da para, van saliendo, van saliendo, porque están los que vuelan por ocio, pero están los que vuelan por trabajo y que el hecho de no aceptar un trabajo o un ascenso donde volar, pues es, es como el pan de cada día, esto les puede suponer un problema. De hecho, ahora estoy trabajando con directores de hoteles, con directores de laboratorios que ya están en este punto de decir, ostras, tenemos que ir a ferias, tenemos que ir a congresos, entonces, necesitamos volar, porque si no, arrastrar a todo el departamento, hacer largas horas en tren, ese es un rollo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué me has hecho? Esta, me he ido aquí también de la cabeza, pero bueno, nos centramos. ¿Cómo me conocen? Ya está, ya me he reencontrado, de todo, hay de todo, por el boca a oreja, por recomendación de los que han pasado, buscando por Google directamente, por mi página web, por los medios, cuando salen en medios, hay un poco de todo, ¿no? No te sabría decir. Claro, y el que tiene un problema, realmente, cuando lo tiene, necesita encontrar una solución, alguien que le pueda ayudar a superar ese miedo, ¿no? Sin duda. Pues, no, ya nos quedamos, nos quedamos ya sin tiempo, me quedaron un par de preguntas, y una es, bueno, saber a nivel profesional, personal, cómo te imaginas el futuro, vas a estar siempre vinculada al mundo del vuelo, ¿te planteas otros retos? Yo creo que esto ya no tiene marcha atrás, es decir, voy a seguir vinculada, seguro, y otro reto, sí, trabajar con las tripulaciones, para hacerlas más, aún más capacitadas, y más efectivas, a la hora de acompañar a este pasajero, según el estilo relacional del pasajero, que aquí cada cual necesita una información, unos son más racionales, y los otros son más emocionales, entonces, aquí también podemos entrar, entonces, para mí, un reto, es ya, entrar en tema tripulaciones, y a nivel de las personas, que tienen miedo a volar, pues bueno, ahora a raíz del libro, pues ya van a hacer el programa Vuela, que esto ha sido espontáneo total, pero digo, bueno, ya está, es el momento, y de aquí, yo diría, que más adelante, ahora necesito situarme, pero más adelante, va a salir algún programa, que lo vamos a hacer, rollo en la Toscana, es decir, nos cogemos un avión, y nos vamos unos días, el típico retiro, pero nos vamos, nos vamos, no sé, igual será mal, ¿eh? A ver, más cerquita, cada vez más lejos, así acostumbrados a volar, pues nos quedamos sin tiempo, la última pregunta es, ¿a ti quién, o qué te inspira Silvia? ¿Quién o qué? Pues mira, ¿qué? La naturaleza, me inspira mucho, la naturaleza, el aire, los colores, las sensaciones que percibo, yendo por la naturaleza, esto me inspira mucho, ¿y quién? Mis hijos, mis hijos me inspiran mucho, o sea, son mi reto total, cada día, dos adolescentes, pero aprendo mucho de ellos, y son una fuente de inspiración inagotable, así que, tengo aprendizaje para rato. Seguro que les encanta volar. Les encanta, sí, 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 les encanta, sí, sí, ellos tenían miedo a los perros, y lo trabajamos cogiendo un perro, tenemos un perro en casa, así que, con ellos fue de choque, el tema, sí, pero ahora ya, ya está, ya lo tenemos arreglado, ya. Fantástico, oye, pues yo no sé, Edu, si tú tienes miedo a volar, a los perros, a hablar en público, seguro que no, Edu. No, la verdad es que eso no, pero el tema de volar tampoco, los perros tampoco, ahora estaba pensando, ¿qué me da miedo a mí? Ahora, ostras, hombre, de miedos tengo, está claro, ¿no? Pero así que sean tan representativos, ¿no? Y que sean tan generalizados, pues quizá no, caray, no lo sé, no sabía decirte, pero bueno, en todo caso es igual, quizá miedo a que algún día, esto de lunes, oye inspiradores, se acabe y la verdad es porque está siendo una aventura maravillosa, porque nos permite conocer a invitadas e invitados como los que hoy nos han acompañado, que madre mía, qué historia, qué maravilla y qué forma de afrontar como un reto maravilloso y como salir ya no solo airosa, ¿veis? Lo de otra referencia en el volar y en el aire, ¿no? Pero qué maravilla de historia, Silvia, de verdad, darte la enhorabuena porque sin duda es todo un ejemplo tu historia, algo que podéis leer en su libro Vuela, pilota tu propia vida, Silvia Carré que hoy nos ha acompañado y a quien evidentemente le deseamos toda la suerte y cuídate mucho. Muchas gracias, muchas gracias por este espacio tan inspirador y bueno, a volar, a volar todos. Exactamente, a volar. David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues ahora, como siempre, daros las gracias de estar aquí con nosotros cada semana, que poco a poco vamos creciendo, ya somos, nos contamos por miles, ¿eh? No por cientos, que eso es fantástico. Luego, si tenéis miedo a volar, pues ya sabéis, aquí tenéis, empezar por el libro, ¿verdad? Y después de leer el libro, contactáis con Silvia, pero estoy convencido que el libro os va a dar el paso para poder volar sin miedo. Y luego, ya lo último, acordaros del reto líder que nos decía en este caso Reidalio, si te preocupas, no hace falta que te estés preocupando y al contrario, si no te preocupas, es cuando deberías hacerlo. Así que esta semana vamos a asegurarnos que nos ocupamos, que hacemos un plan y que después, una vez hecho el plan, ya nos despreocupamos y seguimos el plan marcado. Feliz semana a todos y que disfrutéis mucho. Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.